Hace una semana más o menos, Natalia se había separado de Guillermo. Comentaron los vecinos y comentó también una amiga de Natalia que ella sufría violencia de género y que había hecho una denuncia en su contra hacía también una semana. Ayer alrededor de las 16.30 de la tarde, Guillermo se acercó, se asomó por esta ventana que estamos viendo aquí atrás, se asomó por la ventana y vio que estaba Natalia junto a su hija de 12 años y también junto a su sobrina. A ella les dijo que se fueran, les dijo voy a matar a tu mamá y no me vas a perdonar y les dijo que se retiraran, por eso se fueron aquí a la casa de un vecino. Ahí produjo tres disparos que terminaron con la vida de Natalia llegando a un nuevo femicidio. Luego se atrincheró aquí adentro de la casa, en la calle 100 al 4.366. Estuvo adentro durante aproximadamente cuatro horas, se acercaron patrulleros, trabajó gente de la policía de aquí en Ecoche y también de Mar del Plata, estuvo el grupo Halcón. Finalmente solo tres policías pudieron acercarse a él y terminó Guillermo entregándose, luego de amenazar también con el suicidio, terminó entregándose aquí en la puerta de esta casa. Fue así, ellos tenían una relación bastante violenta, ella sufría violencia de género, esto comentaba ayer una amiga de Natalia, se habían separado varias veces, él le había dicho en varias oportunidades que había cambiado y por eso habían vuelto. Finalmente hace una semana ella se cansó, hizo la denuncia y se separó. El tema es por qué ella no llegó a su casa con un botón antipánico, por qué no hubo una orden de restricción que no le permitiera a él acercarse aquí a esta casa, por qué no tuvo apoyo, por qué volvió a la misma casa en la que había estado viviendo con él. Eso, por supuesto, es otra deuda pendiente. Bueno, los vecinos fueron los que alertaron ayer cuando escucharon los disparos. En este momento todavía está toda la localidad de Necochea, ayer han tenido una jornada muy larga, están todos, por supuesto, descansando. Pero lo que comentaban ayer y lo que pudimos saber es que los vecinos comentaron que en reiteradas ocasiones se escuchaban gritos y que también se veía que ella había sufrido de golpes y que era víctima de violencia de género. Ellos dicen que era muy común escuchar estas peleas constantes aquí en la casa. De hecho, ayer mismo, un rato antes de las cuatro y media de la tarde, hora en la que él se acercó y mató a su mujer, habían estado teniendo una discusión a una cuadra de aquí nada más, en la calle, que habían escuchado todos los vecinos y había sido también muy violenta. ¡Gracias!